Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo Alpine A524 el coche que van a manejar para esta temporada 1024 de Fórmula 1, tanto el francés Esteban Ocon así como el otro francés Pierre Gasly y bueno, como todos sabemos también tendrá, podemos ver que también tiene una Liberty doble, como ustedes pueden apreciar una que es azul y otra la que es rosado, combinado obviamente con el color negro, como ustedes pueden apreciar y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, las 23 imágenes de este auto bueno, acá podemos ver al monoplaza el coche visto en detalle desde atrás y visto desde el costado izquierdo bueno, aquí también desde el costado izquierdo y también en detalle visto desde atrás aquí podemos verlo visto también desde el costado izquierdo bueno, acá podemos verlo de frente y visto desde arriba aquí también visto desde arriba y visto de frente aquí también visto de frente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, y aquí también visto desde el costado izquierdo y visto en detalle de frente bueno, acá podemos verlo también visto en detalle desde el frente y desde arriba bueno, acá podemos verlo también visto de frente bueno, acá podemos verlo visto en detalle desde la parte desde la parte frontal y desde el costado derecho y aquí también visto desde el costado izquierdo y visto en detalle desde la parte frontal bueno, acá podemos ver a Pierre Gasly luciendo su nuevo uniforme, su nuevo trajente y flamas y aquí Esteban Ocon también con su nuevo traje anti-flamas, su nuevo uniforme bueno, y acá podemos ver a los pilotos tanto a Gasly como a Ocon con sus nuevos uniformes y con un piloto que no sé quién o sea, este piloto es Jack Tuhan precisamente el que está posando también con su nuevo uniforme bueno, y acá podemos ver tanto a los dos pilotos oficiales tanto a Gasly como a Ocon con sus nuevos uniformes, sus nuevos traje anti-flamas y aquí podemos verlo visto desde arriba bueno, aquí también visto de frente o sea, perdón, visto desde el costado izquierdo aquí podemos verlo visto desde atrás aquí podemos verlo visto en detalle desde atrás y desde el costado izquierdo bueno, aquí también podemos verlo visto desde arriba bueno, y aquí también visto desde arriba y desde el costado izquierdo de aquí también podemos ver lo visto desde atrás y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera chao